La segunda parte del curso que empezamos ayer y antes de nada, como es habitual, podemos comentar, mientras recalentamos los motores, algunas ideas de lo que fue la jornada ayer de comienzo y la mitad del plan previsto. A lo largo del día de ayer pudimos repasar diferentes aspectos, como el título del curso indica, que limita un poco el PIB como indicador de progreso social. Aunque también, a lo largo de la jornada y con los distintos ponentes, también se expresó como es un indicador que también recoge muchas bondades y que ayuda de alguna manera a medir lo que se pretende. Pero también se comentaron las diferentes recomendaciones del objetivo fundamental del curso, como es estudiar informes psiquis. Y también se presentaron las iniciativas europeas que se están llevando a cabo por las instituciones como Eurostat, de cara a mejorar este indicador. También se planteó un gran número de tareas para los institutos de estadística, para las oficinas de estadística, en sus diversos ámbitos, en el ámbito de las encuestas sociales, en el ámbito del marco contable, y especialmente la laguna un poco y que tiene que ser cubierta en el área medioambiental. También finalizamos la mañana con un interesante debate entre dos visiones, un poco del informe Stiglitz, una visión desde el mundo sociológico que, bueno, pues iba o que expuso un más allá, incluso se cuestionaba qué es lo que hay que medir, yendo, pues bueno, haciendo una reflexión sobre el modelo económico actual. Y la otra visión, que fue ya más pragmática, más desde el ámbito estadístico, que apuntó algunas ideas en la línea de implementar algunas de las recomendaciones en el margen que da el sistema estadístico actual. No obstante, el debate tuvo una serie de puntos coincidentes y comunes de ver el informe y la recomendación. Pues ya, en el día de hoy, ya vamos a centrarnos en algo, en indicadores ya más concretos, y sobre todo en indicadores que vienen a cubrir la laguna más achacable a la medición del PIB actual y a la medición de lo que es el bienestar social. Y para ello, pues en este momento vamos a comenzar con una medición un tanto nueva dentro de lo que puede ser, nueva no en el tiempo, sino en el momento en que rompe lo que es la estadística oficial, ¿no? En la estadística oficial no estamos acostumbrados a medir, sí, el bienestar social, pero el bienestar social subjetivo es un tema un tanto novedoso. A lo largo del día de ayer, pues salió mencionado lo que es la palabra bienestar social y bienestar social subjetivo, puesto que es una de las recomendaciones que aparecen en el informe Stiglis, concretamente es la recomendación número 4, y por lo tanto, pues bueno, ya está dentro del debate de las instituciones estadísticas, de las oficinas estadísticas. Por lo tanto, pues bueno, ha subido un grado, supongo yo que este era un tema que antes se trataba y ya nos comentará más adelante, pues dentro del ámbito más universitario de los investigadores, pero no en este momento estamos aquí, las oficinas de estadística están en Europa tratando este tema. Por lo tanto, paso a presentar a la persona que hoy, la mujer que hoy, bueno, pues se puede considerar que es una especialista en este tema, nos ha venido recomendada por algunos colegas de catalanes y bueno, creo que su currículum así lo indica, ¿no? Bueno, tenemos aquí con nosotros a Dafa Ferrer y Calvonel, que es científico titular del Instituto de Análisis Económico de CSIP en Villaterra, Barcelona. Su área principal de investigación es el análisis de bienestar a través de las medidas subjetivas con aplicaciones en temas de salud, desigualdad y economía pública. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un doctorado basado en estudios cuantitativos de bienestar por la Universidad de Asterdán, máster y doctorado en temas de Economía de Medioambiental, en Reserler de Politécnics Institutes y en el pasado ha sido ICREA Research en el IAE y ha tenido varias posiciones postdoctorales en la Universidad de Asterdán. Y señoras, paso la palabra a la doctora. Hola, buenos días y muchas gracias por la presentación. Se oía, sí, lo supongo. Bueno, perdonen por mi castellano catalán, pero la verdad es que cuando me dijeron que el curso era en castellano me puso un poco nerviosa porque eso de ser castellana y no hablar tan bien tampoco como otra gente a veces es un poco así, extraño. Pero bueno, como estoy en el País Vasco supongo que debe ser más normal aquí. Mi nombre es Ada Farré Carbonell, como él le ha dicho, y empecé mi doctorado hace 10 años con mediciones de bienestar subjetivo. Me acuerdo muy bien cuando empecé que pensé, este tema me gusta mucho, voy a estudiar esto, pero no estaba seguro si me lo creía. O sea, bueno, esto debe ser como un poco raro. Tú le preguntas a la gente si son felices y te saben contestar alguna cosa. Pero han pasado 10 años y día tras día te sorprendes de lo consistentes que son estas medidas, de lo bien que funcionan, de lo que les encanta a la gente contestar estas preguntas. Tenemos enquestas de datos de panel, de 10 años, 20 años, 30 años, y a la gente no le gusta mucho contestar cuánto gana. La gente tampoco sabe muy bien qué tipo de contrato tiene, ni sabe muy bien si tiene problemas de salud de qué tipo, pero le encantan contestar, que se sientan felices con su vida. Típicamente hay un 3% de gente que no contesta, lo cual me parece bastante bajo, muchos de ustedes son más expertos que yo, y te dan respuestas que son consistentes con su situación, respuestas que tú puedes hablar, que se correlacionan sistemáticamente con su vida, a través del tiempo y a través de los cambios que sufren. Que coordinan entre países, las diferencias entre países son bastante consistentes con lo que nosotros podríamos pensar también. Por ejemplo, un ejemplo muy típico que se pone, es que los contratos de trabajo, la gente que tiene situaciones laborales precables, por ejemplo, contratos de trabajo a tiempo que no son permanentes, que son temporales, en Estados Unidos, en Inglaterra o en Holanda, esta gente está igual de satisfecha con su trabajo que la gente que tiene trabajos permanentes. ¿Por qué? Porque en estos países, estos tipos de contratos son, se llaman en inglés, un stepping stone, son una piedra para saltar hacia una situación laboral mejor. En España, los contratos temporales son contratos precarios, son contratos que no significan un progreso hacia algo mejor, sino son un death end, se llaman en inglés, son una finalización. Este tipo de contrato tiene un efecto muy negativo sobre la felicidad de los españoles, y en cambio, no solo la felicidad de los holandeses. Es decir, que todo lo que encontramos tiene mucho sentido, y eso ayuda mucho a entender cómo es la gente. Bueno, vamos a empezar entonces, el informe Stiglitz y las medidas subjetivas. Estamos aquí para estudiar el informe Stiglitz, y tiene una recomendación muy clara, que he traducido a mi manera al español en la siguiente transparencia. Dice, trabajos de investigación han demostrado que es posible recolectar datos fiables y útiles sobre bienestar subjetivo y objetivo. Esto es un poco lo que les estaba diciendo. Son muchos años de trabajo, es mucha experiencia acumulada, yo estoy aquí y les digo que es posible, la gente le encanta y lo sabe hacer muy bien. Las medidas cuantitativas de los aspectos subjetivos del bienestar prometen tener la capacidad, y esto es importante, no solo de representar una buena medida de calidad de vida, sino también de ayudar a un mejor conocimiento de sus determinantes, más allá de las condiciones materiales de bienestar. Hay dos partes, la primera es que es posible recolectarlas, nos están diciendo alguna cosa que nos interesa. La segunda es, que yo considero muy importante, y creo que aquí ha habido mucha discusión equivocada, no nos ayuda no solo a saber si la gente está feliz y no, sino a mirar los determinantes. Y voy a lanzar las dos partes por separado. Es posible medir al bienestar. Durante muchos años ha habido mucho esquisismo. Yo no sé si entre ustedes hay muchos economistas, pero mientras que al principio cuando se inventó esto de la economía, se inventó la palabra utilidad. Y utilidad quería decir felicidad, bienestar, placer, el placer que la gente derivaba de las cosas. Los utilitaristas, que se llamaban los economistas de antes de los años 30, eran gente que pensaba que la utilidad era una cosa real. Samuelson tiene una frase famosa que dice que Edgeworth pensaba que la utilidad era como su mermelada de las mañanas, tan real como la mermelada. Podías medir la felicidad, quizá, como podías medir la temperatura, como podías medir el peso de alguien. Esta gente se imaginaba un mundo en donde nosotros pudiésemos maximizar la utilidad máxima de todos. Pero luego llegó la revolución marginal, la New Welfare Economics, la nueva economía del bienestar, con Pareto, Robin, Edgeworth y gente muy, muy, muy buena y muy famosa en los años 30. Esta gente empezó a decir que la utilidad no se podía medir. ¿Cómo podías tú medir si alguien era feliz? Era un concepto individual. ¿Cómo podías comparar gente? Era no ético comparar la felicidad de una persona con la felicidad de la otra. Y gracias a Pareto, que se inventó lo del Pareto óptimo, unos conceptos que eran muy bonitos y que servían para tomar decisiones sin tener que medir utilidad. La utilidad cayó en lo que se llama el disgrace, cayó en el abandono, la medición de la utilidad. Para los economistas la utilidad era preferencias. La utilidad representaba lo que nosotros queríamos. Entonces, si la utilidad quiere decir lo que nosotros queremos, la gente se comporta de tal manera que va a maximizar su utilidad. No sabemos lo que es. No la podemos tocar y observar, pero la gente sí que lo sabe. Y ellos se comportan de esta manera. La gente se comporta para mejorar su utilidad. Tiene una limitación que la más importante es el dinero. Entonces, la gente maximiza esta utilidad dado su dinero. Por lo tanto, si observamos el comportamiento o si miramos el dinero que la gente tiene, esto ya nos está diciendo cuál es su máxima utilidad. Aunque los economistas teóricos nunca en la vida te van a comparar a la gente, estamos todos nosotros aquí midiendo pobreza, desigualdad, intentando enseñar políticas para hacer un mundo mejor. ¿Qué nos queda? La renta. Comparamos la gente en función de su renta. Esto sí que es ético. Da igual si una persona tiene depresión, da igual si nació inválida, da igual si nació bien o nació mal, da igual si tiene más... No sé, cualquier otra cosa. Lo importante es la renta. Y comparamos la gente con renta. Luego vienen todos los economistas modernos que evidentemente corrigen la renta. Y miran muchas otras cosas. Miran el acceso que tienen a la salud la gente, su educación. Pero siguen siendo ellos quienes deciden lo que es importante y lo que no es importante. El Human Development Index está muy bien, mucho mejor que lo que teníamos hasta los años 70. Pero sigue siendo ellos quienes deciden que el PIB es importante, que le tenemos que restar en el PIB si hay camas en los hospitales o no. Pero no dejamos que la gente evalúe ellos mismos si están felices o no están felices. Y con todo este debate aparece las medidas de bienestar subjetivos. Los sociólogos y los psicólogos estos vienen mediéndolos de hace años y años y años. Y los economistas, aparte de algunos raros que había en los años 70 como el famoso Richard Easterlin, los demás nunca las hemos mirado. Hasta hace 10, 15 años, cuando algunos empezaron a pensar bueno, esto no es una medida de la utilidad aquella que queríamos, aquello que los individuos maximizan y que nos dicen cómo están felices. Y empezaron a usarlas. Y esto ha reactivado el debate. Desde hace algunos años se publican artículos en revistas de economía de prestigio en los que se usan medidas subjetivas para entender qué le gusta a la gente, qué le hace feliz a la gente. Si la gente se comporta para maximizar su utilidad o si no creemos en maximización, en cualquier caso la gente se comporta para ser más feliz un poquito más hoy que ayer, pues entonces se van a hacer lo mismo con el bienestar, si el bienestar mide esto, entonces podríamos saber qué hace que la gente se comporte de cierta manera. Y se reanimó el debate y empezó todas estas preguntas. Esta era la pregunta que empezó a llamar, a llamar la atención, a coger la atención de los economistas a finales de los años 90. Está en inglés, la he traducido en el español y he intentado buscar si había alguno en internet en español para no tener que hacer el trabajo o más que nada para hacerlo bien y no la encontré, pero más o menos creo que no me equivoco traduciéndola de esta manera. Queremos preguntarle sobre el nivel de satisfacción con su propia vida en general. Por favor, conteste usando la siguiente escala la que 0 significa completamente infeliz y 10 completamente feliz. ¿Qué tan feliz es usted con su vida en general? Y le dan a la gente unas caderas de 0 a 10, en Inglaterra es de 1 a 7, en cada país la cambian según la cultura y según lo que los números significan en cada país. Entonces, la gente le encanta esta pregunta, la contesta y nos da respuestas. Típicamente se distribuye así, la gente tiende a ser feliz. Bueno, estamos también un poco preprogramados para serlo, yo esto lo entiendo. Más o menos verán que sobre el 50% de la gente se encuentra entre 7 y 8 y la inmensa mayoría entre un 5 y un 9. 5 y 6 y 9 con menos masa que los otros puntos de la distribución. ¿Cuáles son las características principales de esta medida? Primero, toman consideración las personas de los individuos. Son los individuos mismos los que te dicen si ellos son o no son felices. ¿De qué depende? Uno, de la situación objetiva del individuo, de su salud, de su salario, de su situación laboral, de su situación familiar, etc. Dos, de sus percepciones. Las cosas no son absolutas, las cosas son relativas. Yo soy rico en tanto que tengo más que lo que tienen los otros. No solo es envidia, mucha gente dice esto es envidia, no solo es envidia. ¿Tú cómo puedes saber si lo que tienes está bien o está mal? ¿Tú cómo puedes valorar si tienes mucho o tienes poco? Pues dependiendo de lo que tengan los otros. Una casa es bonita o es fea dependiendo de lo que tengan los otros. Si una casa, si nunca has visto un palacio, tu chavo la te va para hacer bonita. También depende de cómo tu situación era antes. ¿Has progresado o estás peor ahora que antes? Se llama el internal reference point, el punto interno de tu referencia. También depende de lo que esperas, de tus expectativas, de cómo son los otros, de los que son como tú han obtenido en el futuro. Si tú ves que en tu empresa todo el mundo va a incrementar su salario, tú puedes esperar que a ti te va a pasar lo mismo en poco tiempo. Por lo tanto, tu salario de ahora va a ser peor. ¿Por qué? Porque tú predices que vas a estar más contento en el futuro. También depende, tres, de las características personales del individuo. Hay gente que ha nacido feliz y hay gente que ha nacido infeliz. Hay gente que es optimista y pase lo que pase siempre la va a superar. Hay gente que es pesimista. Hay gente que tiene capacidad de solucionar los problemas más grande que otras. Hay gente más inteligente y con más habilidades. Esto se llama personal praise en inglés. Y esto es una parte muy importante de las medidas de bienestar subjetiva. Es una parte que le interesa a los psicólogos. Nosotros como economistas si queremos diseñar políticas públicas que mejoren, como no podemos cambiar las características de la gente, esto no nos interesa. Pero tenemos que controlar por esto. Si no hacemos regresiones econométricas actuales y que tomen en consideración estas cosas vamos a llegar a conclusiones erróneas. Si por ejemplo no miramos que un individuo es optimista o no, no vamos a saber qué es en realidad lo que está causando que este individuo sea feliz. Y finalmente si tuvieron un buen día. El día que te entrevistaron y se rompió tu coche o resulta que estaba lloviendo o en cambio te pasó algo muy bonito. Entonces esto va a ser diferente. Vas a dar una respuesta diferente. Todo esto no es ningún problema. Ha sido la crítica de algunos, pero ni de ningún economista criticador. Esto no es ningún problema. Nosotros corregimos por esto y solo miramos el efecto puro de tu situación objetiva. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha hecho que me des otra respuesta? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta que esto es una crítica solo por parte de la literatura, pero no por las cosas que por ejemplo yo o otra gente aquí en el público hace. Entonces hay unos supuestos teóricos. ¿Cuáles son los supuestos teóricos? Ahora ha sido todo más en palabras. Bueno, necesitamos primero de todo que la satisfacción sea medible. O sea, que sea verdad que estamos midiendo algo que nos interese. Los individuos tienen que querer y tienen que poder darnos una situación que sea útil y relevante para nosotros. Una respuesta que corresponda con el concepto teórico que nosotros estamos buscando. Yo no sé cómo le llamarán en otras disciplinas, en economía le llamamos utilidad, utilidad indirecta, bienestar, algo que nos impresa, algo que nos sirve. Entonces decimos que la felicidad reportada, la felicidad declarada es una transformación monótica positiva del concepto teórico que estamos interesados en saber. Y entonces hay esta fórmula que lo explica. Esto es lo primero. Es medible pero nos dice algo que nos interesa porque podemos medir muchas cosas pero tiene que estar correlacionado con lo que nosotros queremos saber y de una manera clara y sistemática. Y dos, la satisfacción es comparable. Si yo digo que estoy contenta un 7 en aquella escalera tan bonita que os he enseñado y alguien me dice que está contenta un 7 tenemos que sentir lo mismo. El concepto teórico al cual lo relacionamos tiene que ser similar. Una persona que reporta un 8 tiene que ser más feliz que una persona que reporta un 4. Si no, esta medida no sirve de nada. Si el concepto es individual no es útil. Tenemos que poder compararlos y más. en economía y supongo que en otras disciplinas va a ser similar a las palabras que se usa podemos decir que la comparación puede ser ordinal o cardinal. Cardinal quiere decir que la distancia tiene sentido, tiene un significado. Una persona que reporta un 4 está la mitad de feliz que una persona que reporta un 8. Cardinal quiere decir que no le damos valor a la distancia entre los puntos. Un 4 es más infeliz que un 8 pero no sabemos qué tanto más. Una cosa que es importante aquí que va a dar clara y que más la gente va a volver a salir y a salir y a salir es que que yo diga que un 7 quiere decir que dos personas que reportan un 7 se sientan igual de felices. Eso no quiere decir que las mismas cosas les hagan difíciles. Les hagan felices. Una persona puede tener mil euros el otro puede tener cuatro mil pero el de cuatro mil hace tanto tiempo que los tiene que ya no se acuerda de lo infeliz que era cuando tenía dos mil y entonces se ha adaptado a ello y por lo tanto tanto el de cuatro mil como el de dos mil tienen un 7. Yo no digo que no se adapten yo no digo que tienen que ser iguales digo que los dos sienten el mismo centro de felicidad. Evidencia empírica es cierto o no es cierto necesitamos estos dos supuestos necesitamos que sea medible necesitamos que sea un concepto común para todo el mundo. El concepto teórico es muy difícil de decir yo digo tiene que ser útil tiene que estar relacionado con algo que a nosotros nos interese pero en cualquier caso estaremos de acuerdo que más o menos todos entendemos qué queremos decir con bienestar. Entonces se ha encontrado los psicólogos lo que hacen es muchas veces cuando entrevistan a la gente cuentan el número de sonrisas que ha dado en el cuestionario el número de veces que ha hecho estas cosas fiestos raros lo que sea que ellos tienen codificado y entonces han correlacionado la respuesta que dan al final del cuestionario sobre la felicidad con las expresiones faciales que han ido dando a lo largo de los cuestionarios y han encontrado una correlación muy fuerte por ejemplo entre un número de veces que la persona sonreía mientras la entrevistaban y la felicidad que reportó. Lo mismo con los neuroscientists los científicos y que miran la actividad cerebral de la gente por ejemplo les ponen así cosas en la cabeza y miran qué parte del cerebro se mueve en dónde hay más actividad cerebral que lo saben en qué parte está relacionado con qué y han visto que claramente la gente que da una respuesta antes de entrar en el laboratorio más alta de felicidad también tiene más actividad cerebral en la parte que la gente también encuentra actividad cerebral cuando les dan cosas que les hacen felices o por ejemplo han hecho experimentos en laboratorios han puesto a la gente han cogido dos grupos de gente y les han hecho hacer actividades sumar multiplicar o lo que sea unos entraron en el laboratorio normal sin nada entraron y empezaron a multiplicar a los otros antes de entrar les hicieron ver clips de de cosas de de cómicos o así y los que les dieron instantivos de la felicidad lo hacían mejor y ciertamente reportaban una felicidad más alta también hay evidencia empírica más de los economistas los economistas lo que queremos saber es si estas medidas de bienestar indican alguna cosa de comportamiento hace la gente algo para cambiar su comportamiento cuando no están felices la felicidad está correlacionada con aquello que en economía le decimos utilidad y que la gente quiere maximizar y por lo tanto toma decisiones relacionadas con ello pues parece ser que sí porque la gente que reporta niveles es de satisfacción más bajo con su trabajo tiene una probabilidad más alta de en el siguiente periodo que los entrevistas haber cambiado de trabajo o por ejemplo la gente que cogen parejas en los paneles estos que tienen a todos los miembros del hogar lo que miran es la diferencia entre el hombre y la mujer cogen un hombre y una mujer que se acaban de casar miran el nivel de felicidad y a medida que en algunos casos la felicidad se va abriendo y la diferencia entre la pareja incrementa de felicidad hay una probabilidad mucho más alta de divorcio entonces dicen que el gap la diferencia entre felicidad y matrimonios predice divorcio por lo tanto estas medidas nos están prediciendo un comportamiento ¿por qué? porque la gente quiere ser feliz la gente quiere maximizar la felicidad por lo tanto sí que relacionan con lo que nosotros queremos saber y luego lo de la comparabilidad interpersonal queremos decir lo mismo es lo mismo un 7 mío con un 7 tuyo bueno los psicólogos lo que han hecho es enseñar vídeos o por ejemplo fotos de personas a otras personas le han preguntado a alguien si era feliz o no era feliz le han hecho una foto le han hecho un vídeo de la entrevista y lo han enseñado a otra persona y le han preguntado a esta persona ¿tú qué crees que tan feliz es esta persona que ve en esta foto o en este vídeo? y la gente tiene una capacidad sorprendentemente alta de predecir la felicidad de otros si puedes predecir la felicidad de otros en una foto o en un vídeo es que tenemos el mismo concepto de felicidad y que entendemos igual si somos o no somos felices entonces ya hemos visto que sí que sí podemos medir la felicidad y que sí que es útil y que sí que indica bienestar que sí que indica qué es lo que queremos saber si queremos diseñar políticas para que todos estemos mejor porque es relevante entonces es importante para entender y estudiar las preferencias de individuales si cedemos la felicidad y la podemos correlacionar con qué se correlaciona de qué depende qué quieren los individuos qué es lo que les interesa quieren hijos si quieren hijos cuánto dinero necesitan para mantenerlos qué tipo de trabajo les gusta qué tan importante es el trabajo qué tan importante es el PIB de un país el desempleo que hay en un país su propio desempleo qué es lo que les hace feliz esto nos ayudaría después a evaluar políticas públicas pero esto no es sumar respuestas esto no es decir uy, le me ha dado siete, un ocho, un nueve lo sumo uy, de medio vamos haciendo bien o vamos haciendo mal a ver, vamos aquí en el País Vasco a medir la felicidad a la gente uy, vamos muy mal no se cogen los números y se estudian y se piensan por qué la gente me ha dicho esto qué es lo que le interesa a la gente por qué la gente ha cambiado de opinión por qué ahora son menos felices que antes esto se llama entender las preferencias entender por qué qué es lo que le hace feliz a la gente para poder evaluar las políticas y esto es diferente que crear un índice de felicidad y aunque ahora sea ir un poco atrás creo que es momento de volver a repetir lo del informe dice las medidas cuantitativas prometen la capacidad no sólo de representar una buena medida de calidad de vida yo diría más no sólo sino esto no es lo interesante lo interesante es ayudar a un mejor conocimiento de sus determinantes pero sin colectar estas medidas no podemos hacer lo otro también podemos hacer una tercera cosa estudiar la pobreza y la desigualdad y una vez más no se trata de medir si la desigualdad en felicidad ha aumentado ha aumentado la ganianza o la división estándar de la felicidad no por qué la gente se siente pobre tú les puedes preguntar qué tan feliz eres con tu vida pero también les puedes preguntar qué tan satisfecho estás con tu situación económica y esto lo hemos hecho y estas preguntas las he señalizado qué tan feliz estás con tu situación económica de qué depende eso no sólo depende de la renta y no sólo depende de la renta corregida por cuánta gente vive en tu casa también depende de tus expectativas de tu nivel educativo si tú por ejemplo tienes un nivel educativo alto sabes que tienes un resilience que si te pasa algo tienes instrumentos para encontrar un nuevo trabajo entonces la gente que tiene un nivel educativo más alto también tiene más poder para solucionar un problema si viene el problema porque puede encontrar un trabajo más fácilmente depende de tu estado de salud si tú sabes que eres fuerte puedes trabajar más horas puedes compensar por ser desempleado entonces se trata de entender por qué la gente se siente no satisfecha con situación financiera qué les hace infelices o qué les hace sentirse inseguros sobre situación y finalmente hay un punto 4 que esto me tomaría un tiempo explicarlo y como no tiene nada que ver con las políticas bueno de hecho tiene mucho que ver pero como no tiene que ver con lo que quiero explicar me lo voy a saltar que es lo de los métodos de valoración así que repaso otra vez el informe Stilix una de las promesas más atractivas es no de esto sino entender las variables objetivas que determinan la felicidad así que soy un poco repetitiva pero bueno entonces lo que hacemos es esto aquí tenemos una ocasión de satisfacción no voy a explicar los detalles pero tenemos la felicidad le llamamos S satisfacción que depende de X que son las variables explicativas objetivas pero también relativas a otros individuos lo que les expliqué y lo explicamos teniendo en cuenta si ha hecho un buen día o no esto es la Epsilon o también teniendo en cuenta las características personales de los individuos la cosa con la que se tienen que quedar es que lo que los avances más recientes de la literatura es usamos datos panel y miramos cambios dentro del individuo ¿qué pasa al individuo de ayer a hoy? ¿por qué me ha cambiado? ¿qué pasa cuando un individuo entra en desempleo? es el mismo individuo por tanto yo ya limpio por el hecho de que este individuo sea optimista o no lo que yo quiero ver es el cambio del individuo y esto es una mejora sustancial al comparar individuos entre ellos porque si yo comparo un individuo desempleado con un individuo que está empleado a lo mejor el que está desempleado ya es un individuo de tipo más depresivo que tiene más prioridad de quedarse desempleado y por lo tanto está muy infeliz no solo porque está desempleado sino porque además es una persona con un carácter más depresivo que no quiero decir nada sobre o sea hay mucha gente desempleada que no está depresiva para nada es solo que podría potencialmente ser un problema entonces no podríamos saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia ¿qué vino primero? que el individuo tuvo una mala época le fue mal al trabajo le despidieron o vino primero que lo despidieron y después tuvo la mala época la infelicidad en cambio si yo solo comparo a individuos entre ellos a través del tiempo esto me limpia por todas las críticas que ustedes quizá han oído estos días por tanto hay unos supuestos estadísticos tú puedes escoger si quieres que la utilidad sea cardinal o ordinal si quieres hacer modelos lineales o modelos ordinales tienes que tener lo que les explicaba del panel de todas estas cosas si quieren me las pueden preguntar después porque en palabras ya lo he explicado entonces ¿qué hemos encontrado? bueno hemos encontrado que la renta es positiva que la renta pasada es negativa cuanto más ganases ayer menos feliz serás hoy con la renta que tú tienes porque te comparas a la gente nos gusta mejorar la renta de otros es negativa cuanto más ganen los otros más infeliz eres tú la educación en los países desarrollados es negativa la educación te da oportunidades para el futuro te da oportunidades para un mejor trabajo pero también te crea expectativas uno estudia pensando que bueno va a ser director de la estadística desde aquí y aquí solo tenemos a uno mira todos los que hemos estudiado para llegar aquí entonces uno se frustra y entonces te crea tu grupo de referencia es un grupo de referencia más alto entonces por ejemplo ves típicamente que no hay muchos estudios pero típicamente en países menos desarrollados donde las oportunidades son muy grandes porque la desigualdad es muy grande entonces compensa y normalmente la educación es positiva y el efecto de educación realmente es negativa en países como nosotros que somos ricos y tampoco hay tantas desigualdades aunque nos gustaría reducirlas más y entonces la parte de las expectativas negativas pesa más que la parte positiva el desempleo es negativo es de las pobres cosas que te pueden pasar a la vida es muy negativo y la gente no se adapta lo que he explicado antes de la adaptación que la gente se adapta y que por lo tanto estas medidas son una tontería porque todos siempre decimos el mismo número es mentira algunos se adaptan algunos no y nos adaptamos a algunas cosas ciertamente pero no a todo ni mucho menos y la idea de la adaptación de los años 70 ahora se está revisando mucho y grandes psicólogos dicen que esto y que ahora que tenemos datos panas se han dado cuenta que la gente se adapta mucho menos de lo que ellos querían aunque se adaptan no se adapta la gente al desempleo vuelve a emplearse la gente vuelve a tener un empleo y siguen siendo menos felices porque han sabido lo que era ser infeliz de verdad desempleo es de las peores cosas que te pueden pasar y tiene un efecto muy largo en el nivel de felicidad del individuo hay histerisis por ejemplo la gente que vive en zonas de alto desempleo esta gente son menos felices cuando están desempleados porque hay menos estigma social pero claramente son menos felices por lo tanto esto explica porque en zonas de alto desempleo puedes crear un círculo negativo en el que no tener un desempleo no te haga tan infeliz te hace infeliz por lo tanto como en otro sitio por lo tanto tengas menos estímulo de buscarlo etcétera entonces como el desempleo está negativo incluso aunque controles por salario quitar los beneficios del desempleo no es ninguna política aceptable porque no es que ah como tienen dinero ya no van a trabajar no la gente está muy feliz aunque les piense el dinero que ganaban antes los atributos del puesto de trabajo tienen un signo esperado la gente le gusta ganar dinero el tiempo de desplazamiento del trabajo es negativo tener turnos nocturnos es negativo tener que trabajar más horas es negativo en España tener contratos de trabajo temporales es negativo en otros países no etcétera la calidad de la alimenta también es importante el alquiler o el precio si tienes una casa muy cara es positivo porque es una proxy para la calidad de tu casa hay una relación en forma de U entre la satisfacción y la edad cuanto más mayor te vas haciendo vas siendo más infeliz hasta que llegas a los 40 donde te das cuenta que bueno que mejor ya que como director solo hay mejor seas feliz y te conformes con lo que tienes no hay grandes diferencias entre género tener pareja es muy feliz pero te adaptas a perderla y a obtenerla la tienes te hace muy feliz pero a cabo de un año o dos vuelves a estar como estabas antes y si te divorcias a cabo de otros años vuelves a estar igual incluso la viuda edad que es una situación muy desgraciada también tiene un término corto porque la gente se adapta la religión es positiva la obesidad es negativa dos hombre y mujer casados obesos es menos negativo que si estás casado con alguien que no es obese tú lo eres por ejemplo también a nivel macro medio ambiente es bastante relevante la contaminación algunos contaminantes en específico son negativos en la felicidad el ruido es negativo vivir al lado de un aeropuerto es negativo incluso controlando por el precio de la vivienda porque la vivienda es más barata al lado de Schiphol al lado de Barajas pero aún y así todo el coste que tiene ruido no está internalizado en el precio no es suficientemente barato como para compensar porque los mercados no funcionan perfectamente la desigualdad medida en Gini es negativa la gente que vive en regiones más desiguales es más infeliz a la gente le gusta vivir en sociedades más iguales la tasa de desempleo es muy negativa también no muy pero es negativa y tiene un asigno negativo similar a la inflación el típico trade-off entre inflación y desempleo de macroeconomía en la felicidad tiene un signo similar más o menos es igual de negativo el desempleo que la inflación terrorismo es negativo vivir en sociedades democráticas es más positiva y sobre el PIB hay un gran debate aunque en general se tiende a creer y la evidencia hasta ahora es mayoritariamente hasta esta dirección que crecimientos del PIB incrementan la media de felicidad de un país hasta un nivel en donde se aplana la correlación llegado a un nivel incrementos del PIB no incrementan la felicidad más ya de lo que habían hecho ha habido alguna evidencia contradictoria últimamente pero los que están a favor de esta paradoxa que se llama de Easterling Paradox porque Easterling fue el primero que la encontró dicen que la gente que no ha encontrado esta relación plana ha sido porque han estudiado países del este o países como Japón que han experimentado un crecimiento económico brutal y que evidentemente esto tiene un impacto pero que a ver cuánto dura y a ver cuánto tiempo esto va a durar en la felicidad entonces me queda un poco tiempo ¿verdad? ¿sí? vale estoy hasta ahora he hablado de lo que dice el informe Stilis y aquí podía terminar pero ahora me gustaría también decir dos cosas extras la primera es que claro el informe Stilis propone una medida de bienestar diferente a la que ya tenemos después vendrá otra profesora a hablar de otra medida de bienestar al Human Development Index pero todo esto es muy bonito si ciertamente no correlaciona con el PIB que es lo que he apuntado hasta ahora si el PIB y la felicidad subjetiva están correlacionados y van en la misma dirección y más o menos a la misma velocidad entonces no hace falta coger otra medida ya tenemos una medida de felicidad y de bienestar ¿vale? entonces la primera cosa entonces por lo tanto es relevante medir y es relevante entender si realmente van o no van juntas estas dos medidas y la respuesta va a ser no estas dos medidas no van juntas por lo tanto miden cosas distintas y la segunda es son una buena medida para hacer juicios de valor lo que antes decía son una medida que nos va a servir para hacer juicios de valor sobre el bienestar podemos diseñar políticas públicas de subsidios a las familias de reducción de desigualdad de subsidios al desempleo de políticas de salud ¿nos van a servir para diseñar políticas para mejorar el bienestar o no? esta es una pregunta y la segunda es si sirven para crear un índice de felicidad que podamos maximizar medir y ver cómo evoluciona y esto ya lo ha apuntado y ustedes también ya saben mi opinión sobre estos dos temas pero los vamos a ver un poco el primero es el dinero y la felicidad ¿van juntos o no van juntos? si van juntos bueno pues ya está lo que se trata es de maximizar el dinero de la renta de la gente si no no entonces pasamos lo que yo llamo de la evidencia macro y anecdótica en los años 70, 80, 90 a la evidencia actual que todavía es muy pequeña y por lo tanto no les puedo dar ningún resultado realmente firme con datos de panel que es lo que les comentaba antes la importancia de mirar los cambios no se vale compararme a mí contigo porque a lo mejor yo soy más feliz porque gano más pero es que a mí me gusta más el dinero que a ti mírame a mí qué me ha pasado a mí a lo largo de mi vida cuando me ha incrementado mi salario y a ver qué hora que me lo van a bajar pero bueno que ya me lo bajaron entonces cuando aquí he hecho una gráfica muy simple abajo tenemos del 1 al 10 las respuestas y arriba el dinero sí que parece ser que hay una relación ¿verdad? o sea la gente que nos da un 0 tiene mucho más dinero el máximo está mucho por debajo del máximo de la gente que nos está dando 7, 8 y 9 pero la correlación es pequeña es una correlación baja es esta línea azul antes del año 2000 le he dicho los 90 he exagerado hasta el año 2000 no debe haber nada teníamos lo que llamamos datos representativos de sección cruzado estas son traducciones de mi inglés castellano hace medio chapusa comparábamos y ustedes me van a tener nombres más bonitos para todo esto comparábamos individuos entre ellos teníamos datos íbamos ahora a la calle entrevistábamos 10.000 personas en este momento y lo que hacíamos es mirar si la persona estaba más feliz que la persona de ahí ¿y por qué? tenía limitaciones no tomaba en cuenta las características de los individuos lo que les he contado también teníamos datos macro mirábamos los países comparábamos países entre ellos o comparábamos países a largo del tiempo mirábamos si los americanos que eran ricos eran más felices que los venezolanos que son más pobres o lo que hacíamos es mirar si los americanos de los años 70 más pobres eran más o menos felices con los americanos de ahora que son mucho más ricos esto tenía una serie de limitaciones primero ignoraba la varianza que todavía se ignora bastante la varianza dentro de un país mucha gente dice en Venezuela son tan felices como en Dinamarca pero ¿qué pasa con la estándar? con la varianza de la felicidad a lo mejor está muy mal distribuida igual que el salario en Venezuela también compara individuos de diferentes culturas si comparamos los venezolanos con los americanos recuerden que esta pregunta tiene que ser compartida todos tenemos que entender lo mismo y un 7 tiene que ser lo mismo para ti que para mí aproximadamente a lo mejor en diferentes culturas este es un supuesto más fuerte y finalmente si no comparamos individuos en tiempos muy diferentes del tiempo comparamos individuos con unas oportunidades de los años 70 con individuos con oportunidades ahora si tú no sabes lo que existe tampoco lo vas a querer lo que decíamos también había un tercero grupo de estudios que tenía muestras muy específicas hay un famoso muy 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 famoso estudio con loterías y compara individuos que habían ganado la lotería con individuos que no la habían ganado y de hecho esto ha justificado la adaptación durante muchos años pero estos son individuos que han tenido diferentes experiencias quien gana la lotería quien juega la lotería los resultados eran claros evidencia micro con relación pequeña entre felicidad y dinero un individuo que era más rico era un poco más feliz que uno que era más pobre pero tampoco era para decir que esto era lo más importante macro era lo que les he contado había una correlación hasta cierto momento más dinero te hacía más feliz pi por cápita empezaba a ser bastante grande entonces la relación se planaba a partir de cierto nivel lo que se llamaba un umbral un threshold un umbral a partir del umbral del PIB por cápita incrementos posteriores del PIB no incrementaban la felicidad del país y esto es el Easterling paradox también les he explicado que ha habido ahora evidencia contraria a esto del estudio de Stevenson en Walfors en UPN sin Warton están en Warton y que encontraron que para algunos países tiene razón Easterling pero ellos argumentan que para otros países Easterling no tiene relación no tiene razón y es lo que les he comentado de que argumentan los que están a favor de que el dinero no hace la felicidad argumentan que estos son países en donde ha habido un crecimiento económico muy importante y que evidentemente el dinero no hace la felicidad pero que tiene y luego había la evidencia con la lotería encontraron a Brickman este Brickman, Coates en Rony de los 78 fue un estudio que todavía es muy famoso y que se usa mucho en la literatura en la que comparaban individuos que habían ganado la lotería con individuos que no la habían ganado en el mismo estudio comparan individuos que habían tenido parálisis un accidente con individuos que no habían tenido y este también es muy citado esta parte del estudio pero no tiene nada que ver con dinero no voy a hablar de ello ahora y entonces veían que la diferencia entre los ganadores y los no ganadores no era estadísticamente significativa los que habían ganado la lotería eran más felices pero no estadísticamente significativamente más que los otros pero claro uno se pregunta con 22 observaciones a ver quién encuentra diferencias estadísticamente significativas porque tienen que ser muy grandes para que las puedas encontrar y además es un grupo muy específico entonces este estudio es lo que se ha usado durante 30 años para decir que los individuos se adaptaban al salario y esto es lo que ahora se está también cuestionando en cualquier caso hay una aparente contradicción el comportamiento que vemos en la calle la gente trabaja muchas horas la gente le encanta el dinero la gente le gusta consumir la gente necesita dinero también hay contradicción con la teoría económica entonces nuestro supuesto de trabajo en economía que decimos que la renta es una proxi para el bienestar que medimos la desigualdad con la renta corregida que medimos la pobreza con la renta no es una buena medida no es verdad que el dinero nos hace feliz porque encontramos una correlación tan baja y aquí siempre me gusta poner un chiste porque digo que también contradice el sentido común hay un chiste que está en inglés que dice el jefe lince mira sabes que el dinero no te puede comprar la felicidad entonces entonces decrementarte el salario lo que te voy a dar es una botella de Prozac entonces siempre digo si esto es un chiste es porque no es verdad si fuera verdad no nos estaríamos riendo por lo tanto contradice nuestro sentido común además los individuos en países más ricos son más felices que los individuos en países más pobres y entonces esto es lo que ha generado mucho debate en la literatura la gente ha buscado explicaciones y estas son las explicaciones que ha buscado el grupo de referencia si realmente nos comparamos con los otros y si los otros son tan importantes como nosotros todos incrementamos un 2% la renta no sirve de nada estamos igual de felices que estábamos antes la renta pasada es un punto de referencia si nos adaptamos si cambiamos las expectativas si hoy ganamos 2.000 y mañana ganamos 4.000 y al cabo del tiempo nos adaptamos a los 4.000 nuestros juicios de valor de que es feliz y no es feliz ya son diferentes y por lo tanto al cabo del tiempo vamos a dar la misma respuesta que cuando ganábamos 2.000 tenemos un 7 en la respuesta ganamos 4.000 euros más al mes tenemos un 10 que pasa al cabo de un año todavía nos sentimos tan felices o ya nos acostumbramos a conducir un Mercedes también hay preferencias heterogéneas no a todo el mundo le interesa lo mismo a algunos les interesa el dinero y a otros no lo que estamos observando es el comportamiento de la gente a quien le interesa el dinero en el grupo de referencia ha habido mucha literatura y realmente parece ser que no hay mucho debate parece ser claramente que la renta de los otros influye negativamente en la nuestra y que las magnitudes son casi similares si yo gano 10% más pero mi grupo de referencia la gente que es como yo no todos la gente que es como yo gana 10% más ciertamente esto me hace más infeliz pero esto es un grupo de referencia solo a la gente a quien yo me comparo hay otro chiste aquí que decía bueno creo que debería estar ganando tanto como el resto de la gente que está aquí no está haciendo nada nosotros nos comparamos unos con los otros lo que yo valgo depende de lo que le están pagando al otro con el grupo de referencias tienes que tener con mucho cuidado por ejemplo sí que han habido muchos estudios si tú miras el vecindario y coges unidades muy muy pequeñas con el cuadro puedes hacer unidades muy muy pequeñas de vecindarios de bloques el salario o la renta media de tu vecindario esto es positivo para tu felicidad porque claro la calidad del sitio donde vives es más grande si tú vives en un sitio rico las escuelas donde tus hijos van a ir normalmente tienen más calidad no porque la escuela sea mejor sino que es que en una escuela sabe lo que entra entonces si entra un niño muy leído que sus padres le estimulan mucho pues los otros niños van a ser igual pero esto no es tu grupo de referencia esto es lo que a ti te ayuda a ser mejor entonces se tiene que tener muy en cuenta cómo definimos el grupo de referencia no es cierto que todo sea negativo de los otros hay un efecto asimétrico si tú ganas más que el resto de la gente esto no te hace mucho más feliz pero si ganas menos eres mucho más infeliz entonces si hay esta asimetría todavía el efecto del salario sobre la felicidad todavía va a ser más bajo la adaptación hay más evidencia mixta es cierto que lo que he comentado antes los datos macros parecen ser que te adaptas no parece ser que cuando el PIB va incrementando va incrementando llega un momento que ya no te hace más feliz que te adaptas a lo que tienes y ya tuviste suficiente ya no necesitas más los datos micro también cuando comparamos personas entre ellas vemos que no te hace mucho más feliz la gente que gana la lotería aunque este estudio ha sido criticado ciertamente tiene alguna validez también parece que se adapta y lo que sí que están ahora haciendo los economistas es mirando lo que les estaba haciendo los datos panel cuando yo incremento mi salario que me pasa a mí y aquí hay mucha evidencia mixta y claramente no les puedo dar ninguna respuesta hay algunos que encuentran que la gente se adapta que tú incrementas tu salario ya no hablamos de comparar entre ellos que siguen a ti a través del tiempo y no miran loterías no, no tu salario tu salario básico y aquí encuentran evidencia mixta y también es muy difícil porque los incrementos de salario son muy poco frecuentes la gente normalmente crece con la inflación entonces no no hay crecimientos importantes que puedan recoger alguna cosa muy clara también parece ser que hay asimetrías parece ser que la gente se adapta de hecho más a las pérdidas que a las ganancias lo cual desde un punto de vista biológico es estratégico o sea nadie quiere ser infeliz entonces mejor te adaptas también hay gente que encuentra adaptación a la renta pero no encuentra adaptación al estatus social o sea si las cambios de renta son pequeñas y no cambian tu estatus social no afecta tanto como si realmente te cambia el estatus social pero hay un poco de evidencia mixta pero en cualquier caso el punto uno yo creo que ciertamente es relevante que el PIB y la felicidad no van en la misma velocidad ni se mueven sistemáticamente igual y por lo tanto sí que es cierto que necesitamos medidas de bienestar que sean distintas del PIB pues el PIB no recolecta no tiene todo lo que nosotros queremos sobre el bienestar de los individuos y la segunda parte que es la última que me queda es lo que lo que les he estado también comentando es muy bien es una medida de bienestar sí que nos dice si la gente está feliz o no pero lo quiero o no lo quiero porque claro si resulta que la gente se adapta a todo yo quiero comparar a la gente con esto quiere tomar decisiones basado en esto y aquí es donde hay los dos puntos que la gente a veces no distingue es muy importante distinguir una cosa es medir los determinantes lo que les he explicado en la primera parte de la clase mirar que hace feliz a la gente estudiar si realmente la gente se adapta una cosa es esta y si se adapta tenerlo en cuenta a ver yo sé que les voy a dar un subsidio que se van a adaptar y luego me van a decir que son igual de felices pero yo considero importante que haya más igualdad económica y por lo tanto me da igual que se adapten se los voy a dar igual y otra cosa es coger la medida de la felicidad que usar este número para tomar decisiones políticas entonces esta es la segunda parte son o no son buenas las medidas que es el bienestar que es el concepto teórico es lo que les apuntaba también al principio esto todavía está en debate no sabemos muy bien que quiere decir bienestar creemos que todos aquí lo compartimos el concepto creemos que sabemos lo que queremos decir pero es un concepto filosófico que es difícil de definir es la única la felicidad o es más es más profunda que todo esto entonces hay dos tipos de medidas hay las objetivas que bueno tenemos el PIB que es uno de los más famosos y tenemos índices que modifican un poco el PIB pero siguen agregando todos seguimos agregando y sumando y restándole del PIB cosas gastos de salud el ICW que les resta los gastos de salud en el PIB pero todos tienen como base fundamental agregar a la gente y luego hay las medidas subjetivas que están basadas en las percepciones de los individuos que es lo que les he comentado los economistas que están más a favor del Human Development Index estos tipos de índices que se llaman Non-Welfers de Economies van a criticar el uso de medidas subjetivas o no lo critican de hecho porque dicen que hay una relación débil entre lo que la gente responde y su situación actual ¿vale? la gente depende se adapta la gente es optimista o pesimista y por lo tanto hay una relación que es débil la crítica principal es la adaptación se adaptan entonces las medidas subjetivas subestiman la situación real del individuo y pueden ser perversivas bueno que son muy negativas y muy anécnicas no son éticas tú ahora imagínate que ciertamente la gente se adaptara al salario y uno que gana cuatro mil es igual de feliz que mil si tú coges el siete como respuesta y dices uy todos tienen un siete en este país no hace falta hacer nada no tengo que distribuir nada esto puede ser muy negativo desde un punto de vista de la sociedad pero yo creo que no hay ningún economista que realmente proponga esto no se trata de sumar el chip las medidas de satisfacción como las hacemos con la renta con la renta también lo hacemos y a mí tampoco me parece muy ético ganas dos mil pero a lo mejor quién sabe lo que te está pasando a ti a lo mejor tienes una situación muy tremenda a lo mejor eres una persona muy antipática que está muy sola en la vida es todo el dinero lo que cuenta también se puede criticar por la misma razón que es una medida unidimensional mi respuesta siempre a esta crítica es primero solo relevante al usarlo como índice no para entender las preferencias no para entender por qué la gente prefiere unas cosas a las otras ni para diseñar políticas por lo tanto pueden de hecho usarse para estimar la adaptación nosotros podemos ver qué pasa qué porcentaje te adaptas por ejemplo dicen que en salud los estudios que se han hecho en salud dicen que la gente que sufre una enfermedad baja la felicidad y al cabo de los años recupera 60% del nivel de la felicidad y le queda el 40% del gap esto lo sabes y con esto puedes decir hacer lo que quieres puedes decir que al cabo de los años vas a compensar esta persona por el 40% o por todo el 1 esto es de propia decisión puedes decir no, no yo compenso esta persona con dinero desde el gobierno dices yo quiero compensar la gente que ha sufrido un daño un daño de salud como hacemos muchas veces cuando alguien ha tenido un accidente laboral lo compenso por el 1 por el 100% lo que ha bajado en felicidad o puedo decir yo sé que en los años se adapta y ha incrementado el 60% de su felicidad y solo quiero compensar por el 40% es tu decisión pero las medidas estas te permiten ver qué es lo que pasa te permiten entender los procesos de la gente y cómo ellos funcionan entonces la decisión esta es que hay gente que dice bueno es que hay de malo tener en cuenta que la gente se adapta si la naturaleza ha decidido hacer nuestra vida más plácida y feliz creándonos este mecanismo psicológico quien semos nosotros para decir que esto no es así yo aquí estoy menos a favor pero bueno yo lo pongo como un argumento que se ha dado y lo que decía el mundo de felicidad es diferente no es lo mismo decir cuando yo digo yo tengo un 7 y tú tienes un 7 y este quiere decir el mismo somos igual de feliz esto es una cosa esto es comparar las respuestas de la gente y esto si lo necesitamos si no tenemos el mismo sentimiento de bienestar no podemos usar estas preguntas y otra cosa es que yo diga este 7 es justo que yo diga que entonces ya está somos iguales en todo no yo creo que sí se tienen que tomar en cuenta las adaptaciones entonces la pregunta es si necesitamos o no necesitamos un índice de todas formas me gustaría decir para terminar ya que estas críticas que han venido diciendo que la gente se adapta a todo y que por lo tanto estas medidas sean perversivas no solo podemos conocer por ello sino que además la evidencia reciente nos dice que la gente no se adapta a todo en los años 70 se creía y hasta ahora se creía que la gente se adaptaba a todo que habíamos nacido que teníamos una felicidad predeterminada un número opuesto cuando nacíamos y que este número era siempre para nosotros había un gran shock en tu vida algo muy terrible te pasaba bajabas y al cabo de 1 o 2 años volvías a tu set point que se llama tu punto de felicidad que siempre era igual e incambiable y esto ha cambiado mucho en la evidencia reciente porque los datos de panel sugieren que esto no es así que no es verdad que la gente le pasan estas cosas la capacidad de adaptarse depende de la experiencia la gente se adapta bastante bien al dinero se adapta muy bien al divorcio pero no se adapta al desempleo por ejemplo entonces depende muy bien de la experiencia que tengas depende de esto y depende también de las características del individuo si separas los individuos según su personalidad también tú encuentras diferente capacidad de adaptación y quiero decir que la evidencia es muy tentativa porque los datos de español que tenemos tampoco son tan largos todavía por ejemplo esto lo copié de Andrew Clark que me lo mandó por me mandó sus gráficos por email me dijo que se los podía lo podía copiar así que lo copio si veis el desempleo están hombres y mujeres separados la gente pierde un trabajo pum se vuelve infeliz y además no se adapta a ello por lo tanto la gente es infeliz para siempre especialmente los hombres no vuelven a subir y muchos de estos están otra vez empleados y como ven ustedes el cero la línea está cero esto es en el momento que pierden el trabajo la línea está vertical el cero pierden el trabajo la felicidad baja y nunca vuelve a estar en los niveles que estaba y mucha de esta gente vuelve a trabajar bueno porque sí la pareja y la adaptación nos acostumbramos a tener pareja nos casamos los días antes y los años antes tres pasos sobre todo en España que tardo tres en el reparo en el abono la felicidad empieza a subir el día que te casas ya la cosa no está tan bien como estaba pero es que el año siguiente ya no está igual de feliz que estaba antes de casarse siempre la línea vertical es el momento del tiempo divorcio es lo mismo es la clave a la felicidad de hecho una pena está mucho bonita hasta que se libera del sujeto que tiene al lado incluso quedarse viudo al principio es peor que después y aquí sí que no es una decisión voluntaria pero la gente bueno pues estamos supongo un poco preprogramados a ser felices y las hijos tampoco son la clave eterna a la felicidad y esto sí que dura muy poco y es muy pequeñito pues nada me gustaría concluir diciendo que yo creo que mi idea era defender las medidas objetivas y su validez sobre todo defenderme de algunas de las críticas que creo que no son no justificadas decir que nos permite entender las preferencias de los individuos y diseñar políticas públicas relacionadas con el bienestar por ejemplo la pobreza está muy de moda la pobreza multidimensional pero ¿quién decide qué es pobreza multidimensional? ¿quién decide qué es relevante para la pobreza? porque no preguntamos a la gente ¿qué tan feliz estás con tu situación financiera? o ¿cuál crees que es tu nivel de pobreza? o ¿cómo se compara tu nivel económico con los de los otros? y luego intentamos explicarlo ¿por qué la gente es así? ¿por qué piensan de esta manera? ¿qué ha cambiado en ellos en los últimos 10 años? ¿ha sido el salario o ha sido otra cosa? y lo que dice es esto entonces es relevante lo que he dicho al final del curso es relevante porque no está sistemáticamente correlacionada con el PIB por lo tanto es una medida que nos gusta tener porque nos gusta que la gente en nuestro país tenga un nivel de bienestar bueno queremos que haya menos desigual a tener un nivel de bienestar y esto no está sistemáticamente correlacionado con el PIB por lo tanto el PIB no es suficiente lo queremos para hacer un índice de valor esa es una pregunta que le has hecho a ustedes y queremos un índice agregado o no y esto era todo muchas gracias muchas gracias por esta sugerente y bueno y verdad interesante exposición quizá muy novedosa para todos aquellos que trabajamos en lo que es la estadística oficial pero a la vez no sé una aportación sobre todo esto yo creo que sería científica y que bueno que nos hace pensar mucho y yo ya veo manos levantadas y creo que va a motivar un debate entonces bueno vamos a empezar sin más comentarios muchas gracias buen día señora Ferrer a mí como como a la directora del curso me ha parecido muy interesante la la disertación me parece además que hay una segunda oportunidad de seguir disfrutando vamos a ver y yo yo quería plantear una cosa decía Oscar Guell lo ha dicho mucha gente pero lo decía Oscar Guell con su especial gracejo aquello de que el dinero no da la felicidad pero da una cosa tan parecida tan parecida tan parecida que termina siendo lo mismo yo creo me da la sensación de que los estudios de los que usted nos ha estado hablando giran todos alrededor de algo como motivador el estudio que es el nivel económico el nivel económico yo no sé si esto tiene que ver a lo mejor con la pirámide de Maslow de que uno primero tiene que tener las cosas básicas y después va ascendiendo 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 hasta quizás llegar a lo más parecido a la felicidad quizás pueda ir por ahí pero yo no sé hasta qué punto el objetivo siempre es el bienestar económico y se lo digo ni siquiera como una crítica sino simplemente quizás como algo como algo que podría abrir un poco las cuestiones porque también usted ha hablado de algo que a mí me parece interesantísimo como es la adaptabilidad de la gente que tenga importancia que no tenga importancia que tenga más o menos importancia yo creo creo que todos estos estudios son absolutamente necesarios pero quizás podría ser interesante plantearse algo como ¿y por qué no podemos estudiar el nivel de conciencia de la gente? es decir la gente se da cuenta de cuál es el medio en el que está la gente nos damos nos damos cuenta es decir somos conscientes usted hablaba de quizás dentro del software humano que tengamos una carga determinada de felicidad que luego los estímulos la pueden hacer crecer o decrecer pero que bueno tiene posibilidades de readaptarse y de seguir creciendo pero y el planteamiento y la pregunta en particular sería ¿se podría plantear la posibilidad de hacer un estudio acerca de cuánto de conscientes somos las personas de dónde estamos cuál es nuestra situación real porque claro esta crisis que nos viene no sabemos hasta dónde va a llegar no sabemos hasta dónde va a llegar y quizá sería interesante saber si la gente está preparada o no está preparada para el tsunami que parece que eso nos está viniendo encima y que podemos ser conscientes de ello o no esa sería la pregunta ¿habría a ese respecto alguna iniciativa para estudiar esa cuestión? gracias a ver lo del nivel no sé si bueno había como tres partes yo creo como yo he entendido también hay que estructurar la pregunta lo primero del nivel económico a ver sí hay cosas importantes pero también hay otras por ejemplo lo de los hijos los hijos no hacen la felicidad de la gente así la felicidad más hedónica estamos preprogramados biológicamente a tenerlos y entonces pues a un gobierno le interese a incrementar las tasas de fertilidad aunque con los que somos no creo que sea el caso pero bueno pero a alguien le puede interesar entonces quizá uno quiere saber qué puede hacerse cuánto dinero tiene esta gente para que realmente empiece a tener hijos ahora que la programación biológica que tenemos está más desconectada que antes entonces hay más cosas hay la salud por ejemplo hay muchos estudios en los que se mide qué cosas de la salud son importantes yo por ejemplo tengo un estudio que está en Pediatrics una revista de pediatría en la que miramos cómo afecta la fertilidad de los padres el tener un hijo con una enfermedad crónica y nos dimos cuenta que lo más importante es la incertidumbre o sea realmente tener un hijo con una prioridad muy alta o con una prioridad muy diferente de tener alguna cosa que no sabes es peor que una enfermedad mucho peor que tiene una certeza segura tú tienes un hijo que sabes que se te va a morir en 10 años es mejor que tener una enfermedad menos grave entonces la incertidumbre es muy importante bueno entonces lo comentas a los médicos y los médicos te dicen que claro que esto es lo que igual ellos se han equivocado porque durante un tiempo ellos no habían pensado que estén tan importante que no han seguido a entender sus pacientes que hay muchas cosas aparte de un nivel económico ciertamente la personalidad es muy importante es el 80% de la felicidad entonces si te ha tocado la lotería y eres una persona feliz porque naciste así y lo vas a tener crudo para ser infeliz aunque te esfuerces mucho y esto pues es una suerte que unos tienen y otros no y se puede hacer muy poco pero como esto nosotros no podemos hacer mucho desde el gobierno o desde las políticas públicas entonces la parte que es más interesante para los psicólogos para poder ayudar a la gente en cuanto a la conciencia no sé exactamente por ejemplo de la crisis o así yo creo que en economía ahora está bastante de moda usar preguntas subjetivas no solo para mirar el bienestar sino para muchas otras cosas y ahora por ejemplo hay muchos trabajos en que la gente se les pregunta sus actitudes políticas sus actitudes en frente a la inmigración sus actitudes en frente a la desigualdad o la distribución si la gente cree que se tiene que distribuir o no distribuir si la gente qué opina la gente sobre la crisis porque se cree cada vez más que las percepciones de los individuos tienen una importancia muy relevante sobre lo que va a pasar y yo creo que hay bastantes ahora hay bastantes trabajos con esto en inmigración hay mucho en bienestar hay muchas cosas de desigualdad hay mucho para entender si la gente cree o no crea la distribución y qué es lo que motiva a la gente por ejemplo si la gente tiene un sentimiento de grupo o no si la gente quiere distribuir dentro del grupo pero la que sale del grupo ya no que hay group selection pero no fuera del grupo no nos interesa o no si son la gente rica los que quieren distribuir o justamente son los pobres entonces con lo de la crisis las percepciones las actitudes políticas todo esto hay muchos economistas que están trabajando en esto es como un nuevo boom es nuevo es bastante nuevo pero está pisando fuerte antes de luego si veo que no levanté ninguno yo voy a comentar sí que me ha parecido muy muy interesante que verdaderamente este tipo de de estudios puede verdaderamente aportar al gap este que nosotros ayer hablábamos entre y que ha motivado yo creo que toda esta reflexión y demás entre lo que la población bueno percibe y los indicadores estadísticos o el CIF o lo que de alguna manera pues las las estadísticas presentan ¿no? pues hay un gap que ayer hablábamos de varios ejemplos que es el IPC y que el padre de Mariano pues no se lo creía etcétera entonces entiendo yo que esa diferencia pues tiene mucho que ver con todo lo que tú has comentado y todo eso que quizá en este momento pues también es otro otro ámbito que hay que empezar a medir hasta ahora pues la verdad es que todos estos planteamientos no tenían ninguna cabida pero bueno yo desde luego desde lo que oímos ayer y hoy pues puede puede que remueva algo y decir bueno es que igual también la estadística oficial tiene que empezar a avanzar yo no sé un poco mi pregunta y pues bueno sí que le veo que es un planteamiento desde donde has lo que has expuesto la verdad es que con bastante seriedad científico pero bueno que tiene desde luego que tiene un camino que recorrer en este momento tú como ves desde tu experiencia que has llevado ya no sé has hablado de 10 años etcétera como ves que tendría que utilizarse o qué es lo que se tendría que hacer o qué tendría que realizar la estadística oficial porque sí que ha habido economistas y ahora estaba de moda como dices en el ámbito entiendo el simple de la investigación pero bueno ya en el papel de muchos de nosotros que estamos elaborando estadísticas estadísticas oficiales que bueno aunque todos los años tenemos que publicar todos los meses todos los trimestres y luego desde el punto de vista de los que están realizando políticas públicas entonces ¿cómo este tipo de planteamientos de mediciones tienen que ser utilizados? no sé si has reflexionado algo de esto por qué se un poco lo que hubieras querido yo creo que son preguntas muy baratas de hecho porque es muy corta es una pregunta que es muy corta que la gente te responde y que yo creo que es de las preguntas más baratas que puedes hacer que puedes introducir en una encuesta entonces se ha demostrado claramente que son muy relevantes que dan mucha información que un solo número te da una información brutal siempre que la puedas relacionar con la otra parte de la encuesta que ya tienes y que realmente han sacado mucho jugo y ahí hay dos sobre todo en Europa estoy hablando de Europa sobre todo dos paneles de data que lo tienen porque otros son de datos de datos cruzados y esto tiene menos relevancia pero los dos países que lo han incluido son el British Household Panel y el German Social Economic Panel y es una pregunta y les he dado una información sobre la situación de su país que uno piensa que la podemos extrapolar aquí a otros países y en general es verdad pero todos los estudios se están haciendo con estos dos países y toda la información que ellos han conseguido saber sobre su población sobre la pobreza de su población sobre el bienestar sobre lo que motiva a la gente todo esto han salido con una pregunta que han puesto en un dato de panel y yo pienso que si hay datos de hogares de panel no sé con lo que ha evolucionado la literatura con la cantidad de artículos que hay me parece bastante sorprendente de hecho que no se haya incorporado y en el libro que eran más costurde anteriormente había una pregunta sobre satisfacción laboral que se ha usado mucho en la literatura y esta es de satisfacción por ejemplo otra cosa que yo lo he usado en salud tú puedes preguntarle a la gente qué tipo de enfermedades tú sabes las enfermedades de la gente entonces las puede relacionar con su nivel de felicidad y sabes la gente lo que le preocupa se ha hecho estudios sobre la importancia de lo que decía del medio ambiente del ruido hacer un estudio de valoración subjetiva hay bienes que no están en el mercado por ejemplo el ruido no es un bien que tú puedas comprar en el mercado entonces tú necesitas saber su valor económico y esto es carísimo hacer una encuesta tienes que hacer una encuesta mirar el precio de las casas o hacer una encuesta a la gente preguntándole cuánto estarían dispuestos a pagar para ir a vivir a otro sitio y con más de felicidad no hay cualidades que preguntar y si están contentos y el resto de información tú ya la tienes y miras qué tanto afecta el ruido sobre su felicidad por ejemplo se han hecho muchas, muchas, muchas aplicaciones y es una medida muy barata es una pregunta que toma muy poco tiempo y que la gente siempre te contesta entonces de hecho a mí me sorprende que no se haya incluido más estadísticas Hola, buenos días quería agradecerte tu maravillosa exposición al menos de mi punto de vista y quería he visto en una de las expositivas que has pasado así muy rápido la palabra religión quería saber estos nuestros sistemas de creencias que están tan predispuestos tan organizados que son nuestras gafas con las que vemos la realidad en definitiva quería ver si en los modelos este sistema de creencias que no es igual vivir en Bután ayer nos ponía como ejemplo el reino de Bután vivir en España o ser católico o ser budista o ser de otro sistema de creencias de otra religión están incluidos en el modelo como afectan como no afectan a los modelos a las conclusiones yo no yo no yo no he trabajado con esto hay dos estudios que no sé bueno yo tengo estoy haciendo una cosa por ejemplo en Israel lo que pasa es que los datos son muy muy preliminares porque en Israel es bastante interesante tienes diferentes religiones y diferentes grados de intensidad de la religión y ahí sí que encontramos diferencias importantes por ejemplo entre ser de una religión y de la otra y entre la intensidad de la religión si eres ortodoxo o no lo eres etc pero son resultados muy preliminares de los pocos estudios que hay y lo que sí que sé es que se han hecho estudios en países y el ser religioso que de tener una creencia tiene un impacto positivo en el nivel de felicidad controlado por todo lo otro porque según que religión es igual quiere decir que estás dentro de un sistema económico más fuerte o que tienes más hijos pero todo esto está controlado por todo esto o sea es un añadido incluso vivir en áreas más religiosas te hace más feliz incluso la gente que ellos no son religiosos pero viven en una zona del país en donde la intensidad religiosa es más alta también son más feliz y de hecho si miras lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de los resultados pero si tienes por ejemplo european social en donde sabes la religión de la persona y como hay hay Europa pues hay bastante más que solo cristianos católicos y tienes también ya protestantes y otro tipo de religión es una cristiana mayoramente cristiana pero bueno tienes también algunos musulmanes y lo que no me acuerdo es la diferencia de si le interesa luego le puedo informar cuando me lo puedo mirar luego me lo pregunta y lo miro pero en general es algo positivo creer en creer o estar en un ambiente religioso siempre se ha encontrado que tiene un efecto positivo sobre la felicidad buenos días y bueno pido disculpas no sé si me voy a saber explicar muy bien pero todos tenemos nuestros problemas no sé me parece en general me parece muy interesante y es algo no sé que en lo que pues sí que yo que sé se puede avanzar y se puede intentar entender pero no sé personalmente y desde el desconocimiento también me da poca credibilidad que se pueda ser capaz de medir la felicidad a un nivel práctico ¿no? de poder de poder tomar decisiones en muchos sentidos para empezar porque a mí llevo o sea soy la persona que mejor se conoce o sea más que otras personas y no sé no tengo muy claro hasta qué punto soy feliz o sabes para mí personalmente ya es difícil medir mi propia felicidad como para que un estudio sea capaz de medirla a nivel correctiva o bueno a otros niveles ¿no? y desde un punto de vista no sé de lo que se ha comentado y tal me parece que echa igual un poco también de menos la relación entre la libertad y la felicidad o sea no la libertad pues no sé libertad de expresión o libertad de reunión o un concepto así de bueno como se suele entender a veces sino la libertad de conciencia ¿no? de que bueno pues desde desde pequeños nos enseñan lo que lo que se supone que es ser feliz todo ese condicionamiento ¿no? pues yo creo que hay tantas cosas que interactúan para que tu concepto de felicidad y para para que eso pueda ser reflejado en un estudio me resulta muy muy complicado ¿no? y bueno como comentario añadido ¿está? sí a ver el único que tiene que saber que tan feliz es es el individuo yo lo único que hacemos nosotros es cogemos la respuesta que el individuo nos ha dado y miramos si hay correlaciones sistemáticas en el tiempo y de la situación personal del individuo entonces lo único que tienes que hacer es saberlo tú no hay ninguna tú dices yo no soy capaz de saberlo por mí mismo ¿cómo puedo hacer un estudio? no, no, es que solo tienes que saber tú luego yo les pregunto a todos ustedes qué tan felices son y me voy con esta respuesta yo no tengo que saber qué tan feliz eres tú de todas formas ya te he dicho o sea, se les enseña yo te hago una foto lo llevo a otra persona y la van a acertar bastante el número que tú me dices sobre tú mismo no, no, es que no hace falta que hagas así es que es así o sea, han hecho experimentos y han cogido a la gente les han hecho les han preguntado qué tan feliz eres les han filmado les han hecho una foto y si han ido a otra persona le han dicho tú qué crees que tan feliz eres y la gente lo sabe a mí me sorprende tanto como a ti pero esto es o sea, esto es ciencia es así de todas formas evidentemente hay gente que no sabe qué tan feliz eres hay el 3% de la gente que no lo responde igual tú estás en este 3% que es muy legítimo o a ver es que no todo el mundo somos así de todas formas yo pensaba como tú un poco la verdad esto debe ser como magia porque claro no puede ser es imposible que la gente sepa esto pero es que lo saben porque si no lo supiesen yo no encontraría a lo largo de 10 años con datos paneles de 20 años que a la gente le han preguntado 20 años qué tan felices son yo no encontraría que perder el desempleo te baje un punto de tu felicidad si tengo 30.000 de gente si todo el mundo dijera un número así ad hoc aleatorio que en aquel momento le pasaran por la cabeza no encontraríamos ninguna correlación sistemática y las correlaciones son sistemáticas estables a lo largo del tiempo y a lo largo de los países o sea que la gente realmente puede te lo tienes que creer pueden porque si no no se habría encontrado esto otra cosa es lo de qué es la felicidad es una felicidad hedónica lo que medimos nosotros igual alguien se siente muy infeliz pero está luchando por su país en algún país africano y tiene un sentido de meaning glass como se dice que es meaningful de sentido que la vida tiene sentido porque está haciendo algo por algún país y a lo mejor es muy infeliz yo esto aquí ya no entro y tiene razón estos son debates filosóficos y creo que las dos cosas son válidas importantes o sea que no no entro en estos detalles pero es verdad que esto es muy muy importante si no entro es porque no lo sé porque no conozco el tema y porque no es mi área de donde yo sé pero ciertamente hay muchos grados de felicidad y hay mucha discusión teórica y filósofica y esta es pura felicidad hedónica y superficial si quieres cuando la libertad y la democracia y todas estas cosas evidentemente estos son factores muy importantes para la felicidad hedónica también o sea aunque sea la felicidad de hoy como me siento si vives en un país que no hay democracia eres mucho más infeliz si vives en un país donde hay democracia y esto también está probado porque pues es que claro las estadísticas que siguen que yo estudio son estadísticas que tienen que ser datos de panel que tienen que seguir los individuos a través del tiempo porque pues hay un cierto rigor econométrico y aquí es mayoritariamente países desarrollados entonces por suerte por desgracia tenemos un nivel de libertad diferente que en otros países y por tanto las diferencias son más pequeñas pero por ejemplo hay un estudio en Suiza donde tienen los diferentes cantones y el grado de democracia directa que le llaman ellos referéndum tener tu opinión para todo y poder que tu opinión cuente para todo es muy diferente entre cantones y han encontrado una correlación positiva importante entre los cantones en donde hay más referéndums en donde hay más democracia directa en donde la gente puede expresar lo que piensa y se le escucha que en los otros cantones o sea ciertamente incluso esta felicidad hedónica y más menos de sentido también correlaciona con la capacidad que tiene la gente en un país democrático y una de las razones por las cuales en África los reportes de las happiness o sea la felicidad declarada es más baja y no solo debe ser por el PIB ¿podrías un poco comentarnos en qué ámbito has hecho concretamente las encuestas o si vosotros no lleváis desde si este tipo de encuestas ¿para qué las han utilizado? ¿al meterte en el... a ver hay 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 algunos datos paneles en Europa que las han puesto ellos porque los psicólogos ya las ponían ellos ya las consideraban interesantes en los años 70 entonces está en el British Household for the United German una socioeconomic panel estos dos paneles las tienen desde hace 20 años entonces tienen series de tiempos muy largas en donde cada año la gente se le ha preguntado esto esto lo hacían ellos por los psicólogos los sociólogos y ahora hemos comentado los economistas y hemos dicho 20 años seguidos podemos ver los cambios luego tienes en el European Social Survey también tienes datos de felicidad pero esto es un cross-section es año a año entonces claro no te permite todo esto de mirar es que es muy importante como tú eres entonces hay un problema de selección si la gente por ejemplo yo tengo un estudio que me controlaba que mirabas cuál era la diferencia si tenías en cuenta el optimismo de la gente o no y la correlación del salario baja a un tercio o sea baja dos se vuelve un tercio total de la medida ¿por qué? porque seguramente la gente que es más feliz también tiene más capacidad de ganar más dinero entonces cuando tú coges de sección cruzada no puedes corregir por todas estas cosas pero de todas formas como nosotros hacemos también estudios muy concretos a lo mejor por ejemplo para hacer cosas en general de la importancia del grupo de referencia la importancia del desempleo adaptación estas cosas en más general es muy importante tener datos paneles ya los tenemos a lo mejor queremos hacer un estudio concreto viene alguien y nos dice queremos saber cuál es el efecto por ejemplo en Holanda hay mucho se cuida mucho de los pacientes en casa entonces si quieren plantear dar más dinero a la gente hacerlo mercantilizado darle a la gente dinero para que pueda comprar su cuidador y llevarlo en casa bueno pues si quieres mirar qué tan caro es esto pues puedes preguntarlo con preguntas subjetivas para ver a la gente si se siente mejor cuidada para alguien que es de la familia o no qué tan pesado es para alguien de la familia tener que cuidar de otra qué significa para un padre o para un hijo tener que cuidar de un padre para ser estas cosas estas preguntas no están en los cuestionarios generales entonces nosotros entrevistamos hacemos cuestionarios y los mandamos a la gente y esto lo analizamos nosotros y miramos esta pregunta concreta de alguna manera los que se encargan de llevar a cabo políticas públicas utilizan este tipo de salud en Holanda concretamente han utilizado este tipo bueno escuchan digamos escuchan la otra pregunta que yo tenía por aquí era qué conocimiento tienes de que se está utilizando en la relación de políticas públicas un poco todos estos temas yo lo que sé es que hay gente hay gobiernos que llaman a la gente yo he estado en la OSD hablando de estas cosas o he estado en la Comisión Europea porque quieren saber qué es lo que hace la gente feliz en su trabajo o qué son los temas de salud o tuvimos una reunión de trabajo con 10 personas porque es que aquí no hay mucha gente trabajando en esto tampoco en la OSD y en la Unión Europea y querían escuchar bueno qué hace la gente feliz y si por ejemplo queremos que la gente tenga más hijos cómo lo tenemos que hacer y si queremos que la gente no esté el desempleo por ejemplo ¿es verdad o no? tienen un porcentaje muy grande de gente que está en bajas de larga enfermedad esta gente está allí porque quiere o no a ver es cierto que porque hay muchos mitos que no son verdad claramente entonces querían saber nada simplemente querían escuchar qué hacía feliz de la gente y qué sabíamos nosotros qué podían hacer ellos para reincorporar a esta gente en el mercado de trabajo ¿era voluntario realmente o era involuntario que estuvieran allí? todo este tipo de preguntas a las que están interesados lo que pasa que claro ahora viene la crisis bueno en cualquier caso seguramente que políticas de tipo social no haberla siempre y supongo yo que habrá que estar todo este tema tiene bastante cabida en ese mercado bueno hay gobiernos que prominen la pobreza subjetiva por ejemplo bueno no sé si habrá alguna otra pregunta en cualquier caso si hay otra pregunta más igual sería la última ya antes de dar paso al café estaré seguro sí hola buenas gracias por darme la palabra y bueno quisiera me ha parecido muy interesante la pregunta que hizo él porque aquí venimos a los cursos y tratamos ciertos temas por ejemplo a la hora de medir la felicidad por ejemplo aquí en el capitalismo pues se ha medido la felicidad con el PIB y hemos visto al final que eso no es suficiente por ejemplo hasta qué punto me gustaría saber tú has dicho por ejemplo yo soy más feliz ganando 4.000 euros que 2.000 pero supongo que también a ver me gustaría saber cuál es tu reflexión el respeto porque vivimos una sociedad de consumo aquí se nos ha enseñado que cuanto más tengo pues soy súper feliz y yo no creo que eso sea así pero bueno ¿y qué es el bienestar? exactamente yo para mí el bienestar pues bueno es tener un trabajo poder no tener el miedo ese de mañana cómo estaré porque luego también vemos como tú has dicho que esa gente que ha recuperado su trabajo pues a lo mejor no es tan feliz como antes ellos realmente ven que su que su trabajo es productivo para sí mismos y para los demás esas son unas preguntas y reflexiones que tengo luego crecer con la inflación pues hemos visto con el euro como se ha inflado todos los precios y y los sueldos no han subido y habrán crecido los bolsillos de algunos pero la gente cada día habrán tenido más han tenido más problemas ¿qué es libertad y democracia? para mí pues libertad y democracia es igualdad en derechos y oportunidades pero creo que eso en realidad pues no sé si se cumple y respecto a la religión las religiones pues yo pienso que casi todas salían te dicen 20 años de sufrimiento hace poco escuché un discurso en Rayo Lara que me pareció muy interesante esa frase que dijo 20 años de sufrimiento nos piden como la religión pero no alcanzaremos la felicidad y luego estaremos bien pero primero a sufrir bueno el que es muy creyente pues no sé yo personalmente como soy ateo pues me cuesta creer que con 20 años sufriendo seré feliz usted sabe un poco qué opinas respecto a esto a ver he hablado mucho del dinero y la felicidad porque estas le desuntiva un poco o sea tenemos el informe que nos dice hay cosas más que el dinero y la felicidad si ciertamente que hay he puesto una lista corta de las cosas que nos hacían felices y luego he mirado si iban correlacionados o no he encontrado que no sé que estoy de acuerdo contigo ya estoy completamente de acuerdo contigo las medidas deben estar simplemente miren lo feliz que tú estás y miren si ciertamente tú tienes razón y la tienes bastante al completo desempleo es súper importante imitar a los otros es súper importante por eso el referencing es tan importante por eso el salario de los otros es tan importante porque cuando está de mola y es de vacaciones a Vietnam todo el mundo tenemos que ir a Vietnam y para eso tienes que tener el dinero para irte entonces si todo el mundo va a Vietnam pues ya no te hace tan feliz entonces tu salario y el salario de los otros tienen una importancia relevante y igual casi en tu felicidad razón completa imitación salud básica sin salud dinero y amor no haces nada necesitas salud y necesitas amor necesitas tener una pareja para ser feliz necesitas vivienda necesitas tener poca incertidumbre y necesitas tener no tener muchos hijos o sea que realmente tiene razón no te puedo decir mucho más la inflación es negativa o sea es que todo lo que me dices es lo que se encuentra con las medidas subjetivas del bienestar y si he dedicado más tiempo a lo del dinero es precisamente para argumentar que si hacía falta medidas alternativas si queremos saber lo que le hace feliz a la gente libertad democracia le he contestado a tu compañero tampoco hay mucho porque es que en nuestros países tú puedes tener una opinión diferente yo la puedo compartir o no pero claro tenemos otro nivel de libertad comparado con el que tienen en muchos países del mundo la religión es un problema de puesto yo soy agnóstica igual que tú un poco menos quizá yo lo sé pero bueno vamos que la puridad es casi cero así que mira si quieres decirme que es cero voy contigo pero no sé pero lo que sí está claro es que hace feliz a la gente y tú y yo podemos entender por qué es uno de los objetivos de la relación desde un punto de vista antropológico lo dicen todos los antropólogos o sea muy bien yo he llegado a este punto y os animo que sigamos el debate pero igual vamos a vamos a cortar hasta las 11 vamos a cortar vamos a cortar